Ven, escúchame Te quiero hablar de nuestro ayer Ven, ayúdame Mira hacia atrás, vuelve otra vez Contigo quiero recordar Aquel amor que yo encontré Mis sueños fueron realidad Y ahora te vas, no puede ser, no, no, no No, no habrá un lugar Donde encontrar felicidad No, si tú no estás Te esperaré mil años más Contigo quiero recordar Aquel amor que yo encontré Mis sueños fueron realidad Y ahora te vas, no puede ser, no, no, no Contigo quiero recordar Aquel amor que yo encontré Mis sueños fueron realidad Y ahora te vas, no puede ser, no, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias.